Hoy en nuestro Puro Andio lo visitamos ayer por la noche a una de las vendedoras de noñuelos, gastronomía típica de Puro Andio. Hasta mañana estará vigilando servicio el listo civil de nuestra ciudad, que hasta un 50% ha bajado los usuarios en el servicio público, como son las combis y urbanos de la ruta Fobiste-Candicó-Candicó-Fobiste. Descuentos de un 50% a un 25% brinda Grupo Flecha Amarilla en periodo vocacional a estudiantes y personas de la tercera edad. ¿Qué tal, niños? Información del día de 26 de marzo. Yo parto los avances que tenemos en materia informativa. Ya el segundo día de la Semana Mayor, la Semana Santa. Mucha gente ya empieza a llegar a Puro Andio. Nosotros visitamos lugares el día de mañana, hoy por la tarde, lugares de recreación que usted puede visitar, o lugares que la gente acostumbra. Dimos una pasita por el balneario el día de hoy. Vamos a mostrarle unas imágenes de lo que tenemos del balneario, cómo son las albercas. La gente que nos ve en Estados Unidos, que vean esas albercas del balneario. Esto lo visitamos a inicios de semana para que vean cómo se ve el balneario. Todavía no les comento, no son imágenes de estas semanas. Una semana pasada, cuando la gente empezaba a ir y vimos el día que estaba recién lavada la alberca, que lo hacen constantemente para que la gente disfrute las aguas termales del balneario y girar los arcos de Puro Andio, que fue reconstruido por años 70, 78, 79. Bueno, nos comentan, se construyó el balneario y girar los arcos de Puro Andio, y que es una de las grandes alternativas en cuanto a lo que es lugares de espacimiento en nuestro Puro Andio. Además, se encuentran con las aguas termales. Y mañana, último día, que tendremos un noticiero a través de YouTube, estaremos en el balneario de los arcos para ver cómo se encuentra la gente acudiendo a dicho lugar de aguas termales. ¡Gracias! 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 Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance Bueno, estamos visitando algunas personas, también otras señoras que venden buñuelos Son 3 o 4 las que venden, ahí en el portal Ahí nos vamos a ver gente que ya, algunos turistas, familiares de aquí, de gente de Purándiro Ya estaban pudiendo disfrutar un rico buñuelo Continuando con la información, Semana Santa se bajan las actividades en diferentes ámbitos También algunos en el trabajo El Registro Civil es una oficina que siempre está pendiente Y que la gente requiere de actas de nacimiento, entre otras más Oye, acordémonos para ver cuál es la demanda que les está trabajando El Registro Civil, qué trámites puede realizar Sí, pues de nada, gracias Raya por la visita aquí al Registro Civil Para comunicar pues a la ciudadanía de Purándiro Que esa semana pues estaremos laborando Bueno, ya laboramos ayer, el día de hoy, martes, miércoles Y jueves y viernes pues sí se cierra el servicio del Registro Civil Estos días hemos estado trabajando lunes, martes y miércoles Con registros de nacimiento, algunas defunciones Este matrimonio que acaba de salir previamente agendados Como que de manera natural ya por el tema de Semana Santa Pues la gente de hecho ya no acude Pero sí, algunas cosas ajenas lo estamos sacando adelante Jueves y viernes sí estaremos solamente de guardia Para ojalá que no se llegue a dar el tema Pero alguna defunción urgente, algún traslado de un cuerpo Hacia afuera de Purándiro Pues tenemos la obligación de estar al pendiente Para atender alguna eventualidad de estas Pero estos días pues son muy tranquilos Y aquí estamos este para algún servicio que la gente necesite Licenciado, en ocasiones lo que viene diciendo rentas También no abre ahí, que se hace como si alguien va a rentas Y pagar un servicio del Registro Civil ¿Cuál es el mecanismo a seguir si no está abierto en rentas? Sí, hay un... el gobierno del estado tiene una cuenta Una cuenta que se pueden hacer pagos a través de los bancos Específicamente una cuenta a través de Bancomer Si fuera el caso, pues aquí les entregamos este... El número de cuenta para que ganen el depósito correspondiente Ahí en... a través del banco Un depósito bancario De manera natural, como lo comentaba Pues la gente no asiste Y luego ahora tenemos la bondad de la herramienta De poder descargar las actas de nacimiento Este... en línea La gente puede acceder a la página que ya nos has hecho favor de publicitar Luego a veces los... el ciber, pues les apoyan también La gente que no tiene internet, pues les apoya Pero... pero... alguna cuestión que se llegara a ocupar con un acta Pues se puede... se puede tramitar En línea En línea, sí, en línea A veces lo que ha estado llegando de ayer a hoy Pues son... nos piden gente que aprovecha para venir a vacacionar O visitar a sus familiares aquí en Puruandio Este... que subamos actas al sistema Por ejemplo, las de matrimonio Para imprimir en la Ciudad de México En otras partes Es lo que hemos estado haciendo Algunas... algunas capturas de actas de matrimonio ¿Eso significa que si alguien está radicando en la capital del país? Por ejemplo, yo ocupo un acta de matrimonio Que se casaron aquí Así es ¿Ustedes tienen que subir al sistema, licenciado? Sí, la capturamos a la plataforma Y las actas de matrimonio tendrán que acudir a un registro civil Las de nacimiento sí las pueden descargar ya Pero actas de matrimonio o de defunción Tendrán que acudir a un registro civil Y sin problema la... la descargan Descargan su... imprimen su acta de matrimonio Licenciado, pues le agradecemos Vamos a recordar a la gente el horario de servicio Que será hasta el día de mañana, miércoles Sí, hasta mañana, miércoles Estaremos por aquí alrededor de las 3 de la tarde Este... atendiendo cuestiones que tengamos agendadas Estaremos realizando aquí trabajo de escritorio Con algunas notas en los libros Este... y de... de plano si jueves y viernes Pues permanecerá la oficina cerrada A reserva de que estamos este... en guardia para alguna eventualidad que insiste esperemos que no se dé de alguna defunción urgente o traslado de algún permiso de traslado de algún cuerpo Próximo lunes ya trabajo normal Normal, sí, igual la administración de rentas estará abierta, hacer los pagos allá Y trabajo normal a partir de lunes Licenciado, muchas gracias, que pasen con esta Semana Santa Desearles a todos que descansen Que... pues son días de... 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 pues... Pon tu salud en nuestras manos, en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año, contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente, pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general, Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más, Torre Médica Hospital Puro Andiro Bueno, así como decía el licenciado Ramón Sergio Orozco Orozco, quien es oficial del registro civil, mucha gente que requiera un acta puede tramitarla en línea solamente, pues ya va a ser las otras actas de defunción, matrimonios entre otros, pues no pueden hacerlo, ojalá que me decía el licenciado no tengan que llamar para algún accidente o algo en semana mayor, a un acta de defunción, que todo sea saldo blanco primeramente, Dios. Continuando con la información, la Semana Santa le comentaba, se manda que la gente aquí en Buenos Aires, mucha gente sale a paseos de toda la semana, algunos salen a la playa, otros deciden quedarse, lugares de paseo como Carano, que esperamos visitar mañana, la Hacienda, la Paz de la Aguatilla, ahí si no podemos ya acudir a la Paz de la Aguatilla, pero si tenemos otros lugares más para que usted conozca los lugares de esparcimiento que tiene nuestro pueblo andiro, pero con la llegada de la Semana Santa, las vacaciones, se afecta también algunos servicios, como en el caso de los urbanos, hoy estuvimos en la parada de Candicó, platicamos con algunos de los choferes de los urbanos, que nos comentan, que tanto baja la provincia del pasaje, con la salida de los estudiantes de vacaciones. Tenencia de Galeana, pues ya, como sabemos, inició el periodo vacacional, y con esto pues también, de antemano, sabemos que lo hemos visto y creemos que el servicio de los urbanos también baja su... Subo. 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 algunos? No, pues aquí descansa el que quiere. Sí. Sí, la mayoría pues ahorita no quieren entrarle por... Por lo bajo del servicio. Sí, por lo bajo del servicio. Exactamente, que no le entra. ¿Cuántas combis cuenta el servicio de hermanos de esta ruta? Son 16, pero siempre casi andamos unas 8 o 10. 8 o 10. Hoy, ¿cuántas viajes ha hecho ya cuántas veces la ruta? Hoy? Sí. Hoy llevo dos vueltas. Dos para el pueblo venido. Sí. ¿Y cómo le ha ido al pasaje? No, pues ahorita en la mañana está más o menos, pero en la tarde se pone muy atiroso. ¿Cuánto se cobró ahorita del servicio de combis? Son 10 pesos. 10 pesos. ¿Cuánto hace que se subió a 10 pesos? No, ya tiene ya tiene bastante. ¿Ya más de un año? Sí, ya más de un año. ¿Sí sale para gasolina en veces? En veces apenas salimos, como dijo un camarada por ahí, tablas. ¿Tablas? Sí. Y aparte, pues la gente debe saber que no solamente se mueve con gasolina, porque yo creo que las unidades también hay que darle mantenimiento a su unidad. Sí, pues ocupa el mantenimiento. Aquí una llanta. Sí. Y ya se descompuso el valero, como mi amigo aquel que está descompuesto ahorita allá en Saucito. Ah, tiene uno también allá. Ahorita. Sí. Híjole. Bueno, pues esperemos que se... ¿No hay más que chambearle, verdad? No hay más. Sí, mira, aquí está nuestro ejemplo. Mira, aquí está el hermano. Va a salir solo aquí de Candicó. Ya normalmente ojalá que reciba pasaje por allá en el transcurso. ¿Cuánto duran llegar? ¿Cuánto tienen que llegar hasta Foviste? De Candicó a Foviste son 27 minutos los que tenemos que tienen que hacer 27. Cuando hay mucho tráfico y se detienen... Hay que buscarle. Hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma de sacarle la vuelta al tráfico. Porque aquí no hay de que me estorbaron. A buscar por dónde llegar. Hay que buscar, sí. Cuando se tapa alguna realidad, ¿cómo se la han visto? Igual. También. Hay que buscarle por dónde. Por decir, ahorita en la mañana nos taparon la Morelos. Que por un tope. Porque ya de topes estamos hasta... ¿Al tope? Hasta el tope, como dirías. Hasta el tope. Y de topes. Y ahorita fueron a poner otro tope en la Morelos. Imagínate. ¿Todo esto les afecta desde luego a ustedes? Sí. Sí. Pues imagínate la suspensión de tanto... De por sí las calles, ¿cómo están? Y luego tanto tope. Esto afecta, ¿verdad? Vamos a llegar. ¿Y en cuánto le sale? ¿Ahorita ya su... Ya ahorita en 10 minutos. 10 minutitos. Vamos a ver, dejamos por aquí ¿En la combi, la de Aona que está allá? ¿La combi, sí? Sí, dejemos platicar un poquito aquí con un amigo del servicio de combis y urbanos de Barruta del Pobriste. Y aquí están también, ya están echando de estalaje también. ¿Ahora unos días? Buenos días. Coméntale, ¿cuánto tiempo ya en el servicio de combis y urbanos? Tres años. Tres años. ¿Esta es tu unidad o esa la que está acá? Sí. Esta es la combi, tu unidad. ¿A qué va a salir tu salida? En 10 minutos. En 10 minutos. ¿Cómo está el pasaje estos días de descanso escolar? Está tranquilo. Tranquilo. Más o menos, ¿cómo cuánto pasaje tuviste el día de hoy? Ya has salido ya para allá, ya has hecho una ruta ya. Ya has hecho una salida para el Pobriste. ¿Cuántas salidas? Sí. Dos vueltas. Llevas dos. ¿Cómo te pones a dos vueltas? Más o menos. Más o menos. ¿En qué porcentaje baja más o menos un 20%, 30% más o menos? ¿Qué es lo que más les afecta a ustedes para que tengan menos pasaje en este periodo vacacional? Sí. Así es. ¿Sí les sale hoy para la gasolina? Sí. Bueno, dejamos ya trabajando. Es porque están ellos, los señores del pasaje, el transporte público aquí en el paradeo de Candicó. Es un ejemplo, como lo que se viene con la salida a vacaciones de los escuelantes maestros, pues baja mucho el servicio de urbanos y no solamente eso. Si usted se fija, pues depende mucho. Es una cadenita ya que simplemente hasta los amigos se dedican a la panadería, pues el bolillo para las tortas, todo lo que se maneja para una institución educativa, pues baja en el periodo vacacional. Es un ejemplo de cómo aquí el servicio de urbanos también baja hasta un 50%, nos comentaba el amigo. Vamos a abordar a este amigo también que acaba de llegar aquí en este servicio urbano, el número 11 que va llegando por aquí también. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Acaba de hacer la ruta ya desde Coviste. Sí. ¿Cómo le fue en este viaje de allá para acá de pasaje? Está muy solo. Solo. ¿Qué tanto baja ahorita que no hay clases? No, pues si baja más del 50%. Más del 50%. Te comentaba yo a los amigos, ¿sí le sale para gasolina o yo diría que no? Pues ahí ves que nada más para él sale. Nada más para gasolina y a seguir dándole. ¿Cuánto tiempo ya en el servicio de urbanos? Pues yo tengo apenas un año. Un año. ¿No ha dicho ya no voy a trabajar en el urbano? No, pues. A darle, ¿qué? Echarle el bolo. A darle, va. Bueno, gracias, ¿y ahorita va a regresar otra vez para allá? ¿Cuánto tiempo regresa? Media hora. Media hora. ¿Cómo está la tarde para allá el pasaje? Menos que ahorita. No, pues en la tarde ya se baja más. Se baja mucho ya. Hay días que descansa, ¿usted no descansa ningún día? No, no más los domingos de la tarde. No más ese día. Bueno, gasolina, que esté bien y que ojalá se le mejore el trabajo, ¿eh? Dale, vaya, ya está. Bien, pues ya escuchamos un, dale un testimonio. Aquí están los hermanos, el once por aquí, se acaba de llegar. Y ya salió nuestro amigo de la combia, ya va rumbo a esta ruta hasta el Fobiste. Las emisiones en vivo son traídas por Foto Universal. En Foto Universal revelamos solamente 15 minutos en todo tipo de memoria. Que no se te aborren tus fotos de este periodo ocasional. Llévalas a revelar a Foto Universal. Pues así está. El paradeo de combis urbanos aquí en Cándico. Somos Canal de la Voz e Imagen de Pulando y lo que siga pasando, caluroso día. El paradeo de combis urbanos aquí en Cándico. En el distrito 02 de Puruandino, trabajando por el campo. Julieta Gallardo, diputada local por el distrito 02 Puruandino. Y condenando con información para todos ustedes, también quiero comentarle que pues Semana Santa y Vacaciones brinda descuento Grupo Flecha Amarilla. Hoy se ponemos ahí para conocer cuántos descuentos que brindan y qué corridas realiza Flecha Amarilla desde Puruandino. Bien, tal como les comentaba en el noticiero, el día de hoy visitamos la oficina del Grupo Flecha Amarilla aquí en la ciudad de Puruandino. El objetivo es darle a conocer los descuentos por este Grupo Flecha Amarilla con motivo del periodo vacacional de Semana Mayor. Que les comento, los descuentos están vigentes a partir del 25 de marzo y concluyen el 25 de abril. Los descuentos son los siguientes para estudiantes que presenten desde luego su credencial oficial y actualizada de estudiante. Tienen el 50% de descuento en los servicios que venden a diferentes rutas, Grupo Flecha Amarilla. Los profesores tienen un descuento del 25% y las personas de la tercera edad, como se sabe, tienen un descuento del 50% presentando la credencial del INAPAM o en su caso la credencial del INE, Instituto Nacional Electoral. Y los menores, los niños, también tienen un descuento. Los menores pagan medio boleto de 3 a 11 años de edad. Además, los comenta el Grupo Flecha Amarilla que todos los especiales se encuentran el día de hoy. La gente está esperando algunas de las salidas. Los comenta también sobre los descuentos que tiene el Grupo Flecha Amarilla para que los tenga presentes. Y los jóvenes estudiantes de universidad que estén estudiando en Morelia durante todo el año tienen un descuento. Lo cual, el boleto Morelia a los jóvenes que estudian en una universidad y que presenten, claro, su credencial de la universidad, ellos pagan durante todo el año, hasta el momento, 81 pesos el pasaje completo a Morelia, 81 pesos. Y claro, en este periodo vacacional, pues también acceden al 50% de descuento. Ahí se encuentra, hasta el momento, la oficina del Grupo Flecha Amarilla en este deporte que llevamos al oficiero de Canal 2 en YouTube. El deporte siendo casi para dar la una de la tarde. Aquí estábamos el Grupo Flecha Amarilla. Y vamos a aprovechar para dar a conocer a la gente que nos sigue, se informe cuáles son las salidas que tiene el Grupo Flecha Amarilla. A México tiene dos salidas durante el día. El coordinado que es a las 8.50 de la mañana. El coordinado se le puede llamar el servicio, entre paréntesis, económico. El coordinado es esa salida, 8.50 de la mañana. Él tiene paradas durante diferentes ciudades por las que marcha el coordinado a la capital del país. A las 11.40 de la mañana sale el Primera Plus. Ese solamente tiene una parada, que es en Salvatierra. Ahí es que México, salidas 8.50 y 10.40 de la mañana. A Morelia tienen salidas a partir de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, cada hora, cada 40 minutos. Y ya después de las 10 de la mañana ya cambian los horarios. Pero la última salida a Morelia ya es tarde, tarde. A Guadalajara la única salida que tiene la Flecha Amarilla en Pulando es a las 6.40 de la mañana, llegando a La Piedad. Ya usted en La Piedad puede agarrar otra línea si quiere salir a otro destino de nuestro país. A Guadalajara le comentaba a Morelia, la primera salida es a las 5.25 de la mañana y la última a Morelia es a las 5.00 de la tarde. A Irapuato la primera salida o primer corrida es a las 6.15 de la mañana y la última a las 6.10 de la tarde. Le recuerdo el descuento, 50% de los estudiantes con credencial vigente de estudiante, 25% de descuento a profesores y niños de 3 a 11 años, medio boleto. Personas de la tercera edad con la credencial del INAPAN o la credencial del INE, 50% de descuento. Es lo que ofrece el Grupo Flecha Amarilla en este periodo vacacional, además como les comentaban, pues tiene su seguro de viajero. Usted decide en qué viajar en este periodo vacacional, que le recalco, los descuentos estarán vigentes por vacaciones del 25 de marzo al 5 de abril. El reporte aquí, para el noticiero de Canal 2 de Saracalli, Emilio Carranza, en nuestro purano. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales, imprimimos en cualquier tipo de memoria, 100% de calidad en las impresiones, Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Pulándiro. Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bueno, pues ahí está el reporte de Grupo Flecha Amarilla. Por eso nos compitan el noticiero de algo un poquito malo, andamos un poquito, checamos un poquito la presión, andamos un poquito malos, pero ya estamos aquí cumpliendo con ustedes con la información del noticiero. No quisimos dejar pasar este día sin información. Y regresamos a un recorrido un poco más corto por Pulándiro, pero lo regresamos para tener el noticiero de todos ustedes y también tener esa información en vivo en el país de Canal 2 Pulándiro. Vamos a descansar un poquito la tarde para recuperar fuerzas, fibra y seguir con ustedes estos días de Semana Mayor, en que es intensa la actividad, actividad en Villachuato, en San Miguel, en Casasviejas, los de la Cruz en Pulándiro, que ya también se están preparando en la pasa principal, poniéndolos, agenciando los escenarios para esa representación de la Cruz viviente. Fue el día de hoy, martes, llegamos a parte de la institución. Recuerden que la imagen dice más que mil palabras. Aquí usted está bien informado, los demás siguen detrás. Decimos gracias. Dirección General, el señor Juan José García, su amigo Roberto Ruiz Dallanes, gracias. Gracias, pero siempre recuerdo lo más importante, pase lo que pase, pásenla bien. Gracias, pero siempre recuerdo lo más importante.